Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Cristian Suárez publica íntima charla con su ex Laura Bozzo. El argentino hizo enojar a la señorita Laura, aunque no se sabe con qué intenciones lo hizo, Cristian Suárez compartió una foto de una conversación íntima que tuvo con su ex, Laura Bozzo, mientras todavía tenían una relación amorosa. Sin embargo, a las pocas horas de haber compartido dicha conversación en su cuenta de Instagram, el argentino se arrepintió y borró la imagen. Pese a que Cristian Suárez borró la conversación, al parecer Laura Bozzo sí alcanzó a ver el post, ya que publicó en su cuenta de Instagram un mensaje que bien pudiera estar dirigido a su expareja. Todo comenzó, cuando Cristian Suárez publicó la imagen de una supuesta conversación que tuvo con Laura Bozzo el 23 de septiembre de 2016. En el mensaje la peruana pedía perdón. Siento mucho haberte ofendido, pero ayer me vino otra hemorragia y estaba aterrada, odio a Victoria no le puedo decir la verdad y cometí la estupidez de contarle a Ale. Más adelante en su mensaje, Laura Bozzo supuestamente le reclama. Estoy harta, traté de cambiar, de hacerlo mejor, no gritar, apoyarte con lo de Sergio y que logre, que me dejaras de lado para estar con él todo el tiempo. Hablas de ser un equipo y el único equipo que tienes es con él y siempre que tengo problemas, igual pasó en Perú, cuando salí de Telemundo y te quedaste con Gisela y a mí me duele, porque me cambiaste por él, agrega la conductora de Talkshows. Ahora encima enferma y aterrada reaccionó mal, y siento que estoy como cagad ya me quieres botar, siete meses que ni me agarras la mano, eso no es normal, en fin suerte. Muchos usuarios comenzaron a reclamarle a Cristian Suárez que para qué revelaba algo tan íntimo de su expareja, especialmente ahora que él ha hecho oficial su noviazgo con Adriana Miel, por quien se dice él dejó a Laura Bozzo. Suscríbete y activa la campanita para más videos. Suscríbete y activa la campanita para más videos.